Ya de vuelta en CNN Chile, aumenta la preocupación ante la presencia de bandas criminales en nuestro país. Diputados UDI advirtieron la llegada de la organización delictiva llamada Primer Comando Capital de Brasil. Mientras que mañana habrá una sesión secreta en la Comisión de la Macro Zona Norte de la Cámara para analizar las nuevas formas de criminalidad en Chile. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el ex subsecretario del Interior, Felipe Arboe, a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, Felipe? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, José Miguel. Gusto saludarlo. Felipe, usted durante las últimas horas y también en algunas columnas que ha publicado en las últimas jornadas ha dado algunas propuestas. ¿Dónde poner el foco en estos temas que estábamos relatando en la introducción? Lo primero que yo creo que es muy importante es que la autoridad tenga un diagnóstico acertado y unívoco. Porque uno observa de pronto que entre autoridades nacionales y regionales más bien hay diferentes diagnósticos. Unos dicen que efectivamente hay un problema serio en materia de crimen organizado y otros dicen que el país está viviendo uno de sus mejores momentos en materia de seguridad. Entonces creo que lo primero es que la autoridad tenga un diagnóstico común. ¿Quién dice, Felipe, que el país está viviendo el mejor momento en materia de seguridad? Cuando uno ve en materia, por ejemplo, a ciertos dirigentes de partidos políticos de las coaliciones oficialistas o bien uno va a regiones y observa ciertas autoridades, ese es el discurso que tienen, digamos, en el sentido de decir que esto no es dramático, que esto viene de atrás, que la situación está más o menos. Pero aquí, objetivamente hablando, miremos los números y que eso es muy importante. Tenemos un aumento de más de un 40% de los homicidios desde el año 2003 a la fecha. Tenemos un aumento sostenido de los imputados desconocidos en los casos de homicidio. ¿Qué significa esto? Que la policía llega a tomar la denuncia, pero no sabe quién cometió el homicidio. Y es un tremendo problema porque se aumenta la impunidad en materia de homicidio. Por eso nace el sicariato y otros, digamos, con un incentivo perverso. En tercer lugar, tenemos una disminución considerable, por ejemplo, de los vehículos robados recuperados. Caen de un 80% a un 40%. O sea, lo que está ocurriendo es que el crimen organizado se está estructurando de una forma tal que está aprovechando las falencias que tiene nuestro sistema de investigación y persecución. Porque no estábamos acostumbrados a esto. Chile se ha ido latinoamericanizando desde el punto de vista de la inseguridad y ya no es solo el delincuente de oportunidad, sino que hay un crimen más organizado. Hay un cambio en la forma, sí. Eso se ha dado cuenta, Felipe. Pero en ese sentido quisiera preguntarle, ¿qué responsabilidad le cabe a los gobiernos anteriores en todo este tema? A ver, usted puede ponerle la responsabilidad al gobierno anterior. Da lo mismo, si a la que la gente le interesa... No da lo mismo, Felipe, pensando en que hay una crisis migratoria y muchas de las bandas criminales que hoy día operan en nuestro país tienen vínculos con inmigración irregular, por ejemplo. Por cierto, yo creo que es muy importante que se hagan cargo, tanto el gobierno anterior, creo que lo dijimos públicamente cuando yo era senador, una de las críticas principales que yo planteaba era justamente que estaba ingresando un conjunto de gente irregular. Y Chile puede ser un país receptor de inmigración como lo ha sido en toda su historia, pero de inmigración regular. Y no lo que ha ocurrido en los últimos años. Ahora, eso es un elemento que ayuda, lamentablemente, a tener un escenario muy malo en materia de seguridad. Pero también tenemos que las instituciones encargadas de la seguridad no están preparadas para enfrentar esta nueva modalidad criminal. Y por eso es que hemos planteado algunos. Por ejemplo, en primer lugar, la definición clara y categórica en la ley del concepto de crimen organizado. No es lo mismo una banda que se dedica a hacer encerronas, que es grave, peligrosa, que, por ejemplo, el crimen organizado que tiene estructura, jerarquía, que tiene vínculos internacionales y otras materias. Esas son cosas distintas y el tratamiento es distinto. Segundo, hay que darle potestades a el Ministerio Público en una ley de crimen organizado para que pueda utilizar las técnicas investigativas intrusivas, por ejemplo, sistemas de inteligencia, las sanciones asociadas sean mucho más altas y permita, por ejemplo, también la delación compensada para permitir que alguien, un miembro de esa organización, por ejemplo, que se ha arrepentido o que se siente amenazado, pueda ir a denunciar a aquellos que son parte de la estructura. Así se ha ido construyendo a nivel internacional, cuando uno mira la experiencia comparada en esta materia, un sistema más eficiente. En segundo lugar, aquí debiéramos terminar con la lógica de informaciones compartimentadas. Aquí necesitamos, por ejemplo, que la información que tiene carabineros, la que tiene investigaciones, la que tiene gendarmería, la que tiene el Ministerio Público, esté incorporada en una fuerza de tarea unificada, es decir, con miembros de investigaciones, con miembros de carabineros, con fiscales especializados en esta materia, para perseguir mucho más eficientemente a estas bandas de crimen organizado. Un elemento, por ejemplo, que uno tiene que mirar en la experiencia comparada, cuando en materia de terrorismo, en materia de crimen organizado, muchas veces los ministerios públicos toman la decisión de tener fiscales con dedicación exclusiva, dado que pueden ocurrir situaciones de crimen organizado en una región y en otra región, se requiere que toda esa información se vaya compartiendo, porque los modos operandi pueden ser los mismos y puede dar alerta de que se está instalando a nivel de diferentes regiones. Otro elemento que es clave es el ingreso de armas. Aquí se requiere intervenir a aduanas. Y no digo intervenir en el sentido peyorativo, sino intervenir para apoyar, es decir, hacer un mayor control de la zona primaria en todas las fronteras. Segundo, mirar por qué está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del robo de cobre, que recientemente se descubrió en Arica, pero lo fueron a sacar por el puerto de San Antonio. ¿Algo está pasando en el puerto de San Antonio? Hay que investigar. ¿Por qué desde Arica mandan un cargamento para que salga por San Antonio? ¿Hay más facilidades ahí? Bueno, hay que indagar. Respecto a la mercadería que entra, armas, drogas y la mercadería que sale. ¿Estás señalando que pudiesen estar ocurriendo en el puerto de San Antonio situaciones irregulares que facilitarían ese traspaso de material robado? Yo estoy solamente haciendo, a partir de información pública, una alerta que es importante, en el sentido de decir, hay que ver cuál es la explicación para que un cargamento grande de robo de cables, digamos, que estaba en Arica, haya sido trasladado hacia San Antonio para sacarlo del país. ¿Tiene algún antecedente, Felipe, que pudiese compartir? No, ninguno, 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 solo creo yo que es muy importante. Cuando uno ha estado a cargo, los temas de seguridad tienen que mirar debajo del agua o leer entre líneas, digamos, respecto a la información que va ocurriendo. Y es uno que se dedica, nosotros en el Centro de Estudio de Seguridad de Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, estamos trabajando fuertemente ahí. Yo además soy director de la Fundación Paz Ciudadana, también está trabajando en materia de crimen organizado. Y cuando uno empieza a analizar la estadística y la situación en la que está ocurriendo, hay ciertas luces de alerta. Y por lo tanto, nosotros hemos planteado mecanismos muy concretos para enfrentar esta materia. Usted hablaba también de entregar un rol, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas en las fronteras. Y en ese sentido, quisiera preguntarle qué le parece lo que señaló hace pocos días el general Iturriaga, por ejemplo. A ver, lo que pasa es que yo creo que hay que entender las Fuerzas Armadas en este nuevo contexto geopolítico global y desarrollo tecnológico. Probablemente las próximas guerras no van a ser guerras, digamos, enfrentándonos, digamos, a balazos, digamos, en la frontera. Probablemente no sea así. Puede ser que imaginarmente. Hoy día estamos hablando de guerras, de cibercrimen, y por lo tanto hay que actualizar a nuestras Fuerzas Armadas en esa materia. Y también lo que se denomina las amenazas emergentes. Es decir, aquí hay una amenaza emergente. El narcotráfico, el crimen organizado, es una amenaza emergente que condiciona a las democracias. Y creo que en ese sentido, las Fuerzas Armadas pueden construir un rol importante de apoyo en esta materia. Por ejemplo, con el sistema logístico, con el sistema de inteligencia, con el sistema de control de fronteras. Pensemos que tenemos cerca, me puedo equivocar hoy día en el margen, pero cerca de 1.200 carabineros dedicados al tema fronterizo. Y evidentemente, porque es un hecho de la causa, no dan abasto. Hoy día no dan abasto. Pero en ese sentido, Felipe, ¿sería como repensar el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Sería algo para implementar de aquí a mañana o requiere todo un proceso? Porque en el fondo también es lo que ha apuntado el otro día el general Iturriaga al señalar que, de alguna u otra forma, por ejemplo, cuando se hablaba de infraestructura crítica, se podía caer en una manera de desvirtuar el rol que tiene el Ejército o las Fuerzas Armadas en general. O sea, perdón, la Armada de Chile, la Armada de Chile, la Marina, la Armada de Chile, cumple el rol de control de frontera en el mar. ¿Por qué el Ejército no puede cumplirlo, por ejemplo, en materia terrestre? ¿Y por qué si lo hace la Fuerza Aérea en el espacio aéreo? Bueno, esto no es un problema de las Fuerzas Armadas. Aquí está el Ejército. Porque hoy día la Fuerza Aérea cumple una función de defensa del espacio aéreo. La Armada del espacio marítimo le faltaría al espacio terrestre. Creo que no es incompatible. Evidentemente, aquí se requiere avanzar rápido con medidas inmediatas, pero también ir planificando escenarios. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir los pasos fronterizos habilitados dependiendo del Ministerio del Interior, pero con una disputa permanente entre aduanas por la zona primaria, investigaciones, carabineros, el Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que aquí se requiere de una vez por todas pasar a un centro integrado donde haya potestades e incentivos, digamos, para que el paso habilitado tenga resultados colectivos y no solo instituciones. Porque puede ser muy legítimo que cada institución tenga su estrategia. Pero si al final del día estamos viendo que están ingresando drogas, armas o también personas irregulares, bueno, ahí tenemos un problema. Aquí también lo que ha pasado es que creo que el gobierno, el actual, también ha pecado un poco de cierta frivolidad planteando que la inmigración es un derecho. Sí, sin duda es un derecho, pero la inmigración regular, todos los países que reconocen la inmigración como un derecho humano establecen normas regulatorias. Porque Chile no tiene capacidad para absorber una inmigración completamente irregular y además completamente descontrolada. Piense usted lo que está pasando en las comunas, en la práctica, en las comunas pequeñas del norte o las grandes y también en Santiago. El problema de la satisfacción de bienes de salud, de educación, jardines infantiles, no está dando abasto porque no tenemos capacidad como país. ¿Y en ese sentido usted considera que se debiese fortalecer, por ejemplo, una política de expulsión? O sea, lo he planteado abiertamente. Yo creo que aquí lo que debiera ocurrir, por ejemplo, es que se instale la idea de que el extranjero condenado por delito debe ser inmediatamente expulsado. Punto. ¿Será impopular para algunos, popular para otros? Mira, aquí no podemos seguir llenando las cárceles de extranjeros irregulares que por lo demás, además, las cárceles tienen elementos de vulnerabilidad que también hay que enfrentar en materia, por ejemplo, de control y de comunicación externa. Y muchas bandas se manejan desde la cárcel. Entonces, claro, las soluciones que ayer planteábamos, por ejemplo, el paraguas tecnológico que se debió de haber implementado hace algunos años y no se implementó, hoy día ya es insuficiente porque hoy día hay verdaderos servicios. Hay camionetas que se estacionan cerca de las cárceles con routers para proveerles de Wi-Fi. Y así los delincuentes no se comunican por la vía de, digamos, sus redes de telecomunicaciones, sino por vía de Wi-Fi. Entonces, hay que mejorar mecanismos tecnológicos y aplicarlo para evitar que sigan manejando bandas desde el interior de las cárceles. Felipe, cambiemos de tema, vamos a la política. Usted fue convencional en el periodo anterior, quedan poquitos días para que los partidos políticos también definan las listas con las que van a enfrentar las elecciones del próximo 7 de mayo. En base a su experiencia política, que es bastante, ¿considera, por ejemplo, que movimientos políticos como demócratas, que se definen como centro izquierda, debiesen pactar con la derecha, con Chile Vamos para competir las elecciones en una lista conjunta? Primero, yo creo que a todos aquellos agoreros que decían que los que estuvimos por el rechazo para una nueva, como decíamos nosotros, no iba a ocurrir decirles que, bueno, tal como lo dijimos en su oportunidad, se rechazó y vamos a tener un nuevo proceso y esperamos que ahora salga una buena constitución. ¿Pero eso implica pactar con la derecha ahora? Yo lo anterior, yo no soy miembro ni del Partido Demócrata, o sea, del Movimiento Demócrata ni del Movimiento Críos. No, pido su opinión como político con gran trayectoria. Y por tanto, yo creo que aquí lo que debiera ocurrir es que aquellas fuerzas que estuvieron en su oportunidad en el rechazo y que tienen una vocación democrática y que condenamos la violencia en todas sus formas pueden perfectamente pactar. Yo creo que hoy día lo que hay es que hay un grupo de gente que le acomoda la idea de seguir dividiendo a Chile entre derecha e izquierda. Pero son elecciones distintas, Felipe. Y hay otros que creemos que ese eje ya terminó y aquí, por ejemplo, se ha cruzado la frontera de un lado y otro. Mirar, por ejemplo, personas de Chile vamos planteando la posibilidad de tener una estructura permanente en materia de derecho humano en el país es un avance democrático y por tanto, creo que es importante también que uno pueda instalar ideas y ahí yo no veo que haya fronteras para poder pactar. Obviamente, y yo me imagino y eso yo no puedo hablar por ellos, pero me imagino que los demócratas no están con la idea de pactar con el Partido Republicano porque así lo han dicho públicamente, pero parece muy raro mirar, por ejemplo... si le vamos invitó a republicanos, republicanos dijo que no, o sea, eventualmente si republicano hubiese aceptado capaz que hubiese quedado en una misma lista de eventualmente demócratas y republicanos. O probablemente lo que hubiera ocurrido es que demócratas hubiera dicho en esas condiciones no, no lo sabemos. Pero Felipe, no es volver a polarizar la discusión bajo el mismo paradigma porque las elecciones son distintas, antes era si se aprueba o se rechaza un proyecto de constitución que emanó de la convención en la que usted participaba, ahora es para formar un nuevo órgano, ¿por qué mantener ese paradigma anterior si ahora la elección es totalmente distinta? ¿Va en otro foco? Por lo mismo, justamente, porque yo creo que aquí lo que está aburriendo es que hay gente que empieza a mirar el país con matices, con diferencias, pero es perfectamente claro de decir, mire, sabe que aquí hay una coalición o puede haber una coalición o puede haber un movimiento y eso todo es especulación lo que estamos hablando que sea mucho más amplio. Puede ser o ocurra, ahora puede que no ocurra también. La preocupación que uno tiene hoy día es quiénes van a ser los nombres que van a integrar el Consejo de Expertos por un lado y la Convención por el otro para que no se produzca un nuevo fracaso. Chile necesita una nueva Constitución y eso requiere de construcción de mayorías. Si tenemos hoy día que entre la aprueba de dignidad y el socialismo democrático están enfrascados en una pelea brutal de si es que hay dos listas, si hay una lista, cómo se facoticitan entre uno y otro, digamos, ¿Usted considera que debiesen ser dos, por ejemplo? Yo creo que el problema de las dos listas y lo he planteado en foros que me han invitado a conversar, hay que mirar la experiencia. Creo que yo me opuse cuando era subsecretario del Interior a que la coalición de gobierno, la concertación, la nueva mayoría en ese tiempo, llevara dos listas porque si bien podía optimizar el resultado electoral, el daño que se le genera al gobierno y al relacionamiento interno es enorme y eso fue lo que ocurrió, yo creo que el principio y el fin de la concertación fue cuando se iniciaron las dos listas. Ahora, tendrán que analizarlo ellos, yo no soy parte de la coalición de gobierno, pero es evidente que hay una tensión enorme entre unos y ocho, bueno, cuando un dirigente importante o el controlador de un partido llega a decir que sus aliados políticos, sus aliados políticos van a constituir la lista del indulto, bueno, uno dice, chuta, aquí hay un problema más estructural, digamos, tienen un problema de relacionamiento, ¿no? Entonces, mi percepción es que más allá de las disputas que se den dentro de las coaliciones, lo ideal sería que quienes integren la nueva convención en calidad de experto o de elegido o elegidas, digamos, tengan la conciencia de cuál es su rol, porque el anterior proceso nació en su mayoría con una desconfianza estructural respecto de la política y los partidos políticos y las autoridades, cualquiera sea el color, y por tanto, quisieron instalar todo en la constitución, para que no hubiese cambios después. Aquí hay que entender que las constituciones en un estado digital, en un estado en medio de la revolución industrial, requiere ser una especie como de estructura, marco, y dejarle a los gobernantes de turno que la gente elija la definición de las diferencias, pero intentar instalar en la constitución todos aquellos temas que creemos que son importantes, creo que va a atentar contra el objetivo de tener un texto que sea aunador y que además le permita al país ir haciendo los cambios paulativos, porque el Chile del 2022 no va a ser el mismo del Chile del 2030. Y con la experiencia que usted tiene en diferentes gobiernos, también en el Parlamento, bueno, estuvo en la convención anterior, usted ve que hoy día dentro del gobierno, en estas dos coaliciones que lo sustentan, hay una tensión constante y ve la posibilidad de que puedan llegar o más bien proyectar este camino conjunto pensando en próximos periodos? Bueno, a ver, mi percepción es que lo que fue una izquierda refundacional o un proyecto refundacional original hoy día se ha visto bastante desdibujado, por de pronto las definiciones estructurales del gobierno no están siendo refundacionales, la pregunta que uno tiene que hacerse es, con todo lo que se prometió para llegar al poder, hoy día hemos visto un presidente que pide disculpas por todo eso, que fueron los elementos que lo permitieron llegar al poder. Ahora, cuando se llega arriba uno no puede gobernar solo a través de comillas símbolos o gestos y uno observa cierta frivolidad o falta de análisis y profundidad en la capacidad de gobernar. Gobernar implica tener capacidad de gestión y lo que hemos visto en este tiempo, digamos, por lo menos este año, el primer año, es un problema serio de gestión donde el socialismo democrático, aquellas figuras que eran tan criticadas por quienes hoy día gobiernan, han llegado a salvar a este gobierno, digamos, de hecho, hoy día las figuras mejor evaluadas son Manuel Marcel, Manuel Monsalve, Carolina Tobá y Analia Uriarte, cuatro estandartes. En ese sentido, usted coincide con el análisis que hace Carolina Tobá en el diario La Tercera que se publica durante esta jornada cuando dice en el gobierno hay dos coaliciones bastante equivalentes en su peso político y electoral, señala que ahora hay dos coaliciones bastante equivalentes en ese peso político, a propósito, por ejemplo, de lo que usted señalaba sobre la aprobación de los ministros. Y es esta frase tal vez, y aquí se lo quiero preguntar también aprovechándome de su experiencia política que nos ayude con el análisis, ¿es esta frase también de la ministra Carolina Tobá una señal de que ante un eventual nuevo cambio de gabinete el socialismo democrático pudiese quedar con una mayor preponderancia? O sea, primero yo creo que lo que dice la ministra del interior es correcto en el sentido de que la correlación de fuerzas al interior del gobierno no es proporcional a probablemente lo que dicen incluso las encuestas y que probablemente se van a reflejar en la próxima elección. Yo creo que el Frente Amplio y la aprobación va a bajar su votación respecto a lo que fue en su oportunidad. Segundo, a mí no me cabe ninguna duda que prontamente y digo antes de que termine el mes va a haber un nuevo cambio de gabinete porque es evidente que en áreas como educación, cultura, minería y otras digamos hay problemas de gestión evidentes hay problemas de relacionamiento y a nivel de subsecretaría está completamente yo diría desproporcionada la relación de poder. Entonces yo creo que cuando uno escucha a Girardi más bien plantear esta lógica de lista de los indultos yo creo que conociendo su actuar mi percepción es que está golpeando la mesa para que en el cambio de gabinete que va a haber le pongan más nombres del PPD digamos entonces creo que efectivamente hay una situación de enfrentamiento interno por acomodo de poder pero también al final del día uno se pregunta bueno ¿cuándo se comienza a gobernar bien? ¿cuándo el país va a presentar de buena forma el tema de seguridad? tenemos un problema como comentábamos en la primera parte de la entrevista serio grave segundo ¿cuándo el país va a enfrentar los 50.000 niños y niñas que están fuera de la educación hoy día? ¿y cuánto vamos a tener medidas pro reactivación? si aquí lo que está ocurriendo que si bien es una ley de Piñera la famosa ley que aplica el IVA a los servicios por ejemplo está encareciendo desde para decirlo en fácil desde los servicios de cuidadores hasta el teatro o los servicios profesionales eso encarece el costo de vida ¿te fijas? usted mencionaba perdón la conjunción de alza del costo de la vida inseguridad y falta de gestión de gobierno son un cóctel bastante nocivo digamos para el país usted mencionaba la frase del ex senador Guido Girardi que también fue muy comentada durante la semana anterior ¿usted cree que está en juego el apoyo del PPD si es que no se realizan ciertos ajustes al gobierno? y no me refiero a la ministra del interior Carolina Toán ni tampoco a la mesa directiva sino también a las bases del partido a militantes históricos del PPD que hoy día están con el gobierno pero que han manifestado voces críticas ante la gestión mire en la experiencia yo creo que estas bravatas y que ya las ha tenido antes este mismo dirigente con otros gobiernos tienen por objetivo buscar más cargos digamos y por tanto porque no se entiende una frase tan 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 fuerte digamos en un contexto donde supuestamente uno le habla a sus aliados yo no creo que esté en juego digamos el apoyo de un partido al gobierno sobre todo cuando el gobierno tiene la herramienta de darle un par de seremismas un par de subsecretarios y eso es lo que va a terminar ocurriendo probablemente pero la pregunta es ¿cómo se administra el poder? ¿cómo se establece una gobernanza del poder mucho más eficiente para enfrentar los temas y los desafíos del país? ese es el principal problema porque si hay una bravata como esta y después viene otra respuesta de prueba de dignidad bueno al final del día lo que va a ocurrir es que uno observa desde afuera que la coalición de gobierno no está dando gobernabilidad y lo que la gente quiere es que haya gobernabilidad para que el país le vaya bien y ahí es donde yo digo que probablemente el esquema derecha-izquierda se encuentra agotado y lo que está buscando la gente y lo dicen las encuestas es personas que tengan la capacidad de entender que así como los derechos humanos los símbolos los elementos laborales son muy importantes la política social también es importante la seguridad el crecimiento porque al final del día la gente tiene que comer y tiene que desplazarse cuando hay crimen organizado cuando hay balas locas cuando hay cobro de peaje en las calles cuando hay inseguridad la gente no puede transitar la libertad de las personas se ve completamente coartada y eso es un problema la gente está sintiendo hoy día piensa usted que la encuesta Estepa Ciudadana reveló que el temor alto en la sociedad es el más alto de los últimos 22 años o sea en 22 años la gente nunca había sentido tanto miedo como hoy puede ser justificado o no pero eso es lo que dicen las encuestas con el mismo sistema de medición entonces ahí es donde yo digo cuidado menos pelea más acción si bueno vamos a estar muy pendientes a lo que pase con la lista de consejeros quedan pocos días el itinerario constituyente ya ha comenzado y otro punto que hay que estar atento es por ejemplo a lo que pasa con el partido socialista que ha manifestado interés por una lista pero también sabemos que sus socios históricos el PPD se manifiestan por las dos listas bueno en qué posición quedan en qué posición en definitiva ojo con los socios históricos ojo con los socios históricos fuimos socios históricos hasta que en la última elección presidencial recuerde usted que el partido socialista se fue con la candidatura inicialmente con la candidatura de Boric y finalmente el PPD tiene que bajar su candidatura a pesar de que apruebo dignidad a pesar de que apruebo dignidad vetó al PPD por considerarlo neoliberal entonces los neoliberales de hace dos años parece que hoy día son importantes entonces ahí es donde yo digo que hay ciertos elementos que hay que mirar con detalle y a su pregunta usted se recordaba lo que pasó con esa inscripción de primarias efectivamente ahora uno tiene que pensar también hacia el futuro es esta presión de apruebo dignidad hacia el PPD y la ADC eventualmente y el partido radical una presión para constituir coalición o más bien es solo una presión para esta elección mi percepción es que y he conversado con alguna gente del Frente Amplio que ellos no están en disposición de reeditar esta gran coalición para la municipal y dicen que no que esto es solo para esta elección pero para después para afuera el PPD de nuevo entonces ahí es cuando los partidos de centro izquierda tienen que tomar una decisión van a ser vagón de cola de una coalición que quiere fagocitarlo legítimamente del punto de vista político o van a armar su propia identidad y cuando no están armando su propia identidad surge obviamente la posibilidad de que el mundo de centro izquierda más democrática que condena la violencia que no está de acuerdo con los indultos se vaya digamos desplazando y ahí es donde está la oportunidad creo yo lo que estamos mirando hoy día de estos movimientos intermedios el movimiento social demócrata el movimiento demócrata el movimiento ¿y usted se va a ir a demócrata? yo soy independiente yo soy independiente la senadora Rincón dijo que sería un honor contar con usted estupendo y lo agradezco mucho pero yo hoy día soy independiente estuve 32 años militando en un partido político y creo que uno también debe aportar o puede aportar en mi caso desde la academia y del ejercicio profesional ¿y usted está de acuerdo cuando Pepe Aut por ejemplo señala que pactar con la derecha y habla particularmente de amarillos dice lo siguiente acá tengo la cita exacta para no cometer ningún error nacer aliados de la derecha mataría su proyecto y se refiere a amarillos por ejemplo Pepe Aut lo que pasa vuelvo a insistir yo creo que el análisis que se hace es un análisis pensando en las definiciones de la generación de los 90 de nuestra generación pero la nueva generación probablemente eso le da un poquito lo mismo mire las encuestas y las encuestas lo dicen claramente uno puede si yo pensara con la lógica de los 90 puedo decir ¿sabes qué? mira en realidad eso es un error pero probablemente la gente de hoy dice ¿sabes qué? me da lo mismo si pactan allá pactan acá el punto es que las cosas se hagan bien y cuando hay ciertos marcos porque la derecha de los 90 era una derecha donde cuestionaba los temas de derechos humanos hablar la seguridad era solo temas represivos etcétera esa no es la derecha hoy día nosotros le corrimos el cerco ahora con esos mínimos comunes puede que haya proyectos diferenciadores de la derecha pero también puede ocurrir y aquí yo estoy especulando porque no pertenezco insisto a ninguno de los dos movimientos puede ocurrir que esos dos movimientos se transformen eventualmente en partido y armen en el centro una coalición propia que pacte con unos u otros eventualmente dependiendo digamos de cuáles sean los procesos electorales lo importante insisto es que este país necesita de una vez por todas que tengamos coaliciones de gobierno que le den gobernabilidad y que se hagan cargo de los temas de seguridad crecimiento y mayor justicia social y sobre todo la única revolución industrial posible para Chile que es la educación que estamos mirando en los últimos estudios de los resultados de la prueba PAES que los niveles de desigualdad desde el punto de vista de la calidad de la educación siguen creciendo y eso sí que es un problema porque nos va a acompañar por los próximos 30 años también ya pues Felipe Arboe ex subsecretario del interior ex parlamentario ex convencional también dedicado a la academia como nos contaba muchas gracias por la conversación por el análisis político por el análisis en materia de seguridad y respecto a la política vamos a estar atentos a lo que pasa en los próximos días que son determinantes para saber las definiciones que toman los partidos de cara a esta lista de candidatos y candidatas a formar parte del consejo constitucional muchas gracias por su tiempo que tenga buen domingo bueno gracias a usted que tenga un buen día también y esperemos que por el bien del país que salga un buen proceso constituyente y que nos vaya bien como país porque necesitamos una nueva constitución pero necesitamos también en paralelo hacernos cargo que el gobierno se haga cargo de los temas relevantes que hoy día están angustiando a la gente seguridad y falta de crecimiento que esté muy bien muchas gracias chau que esté bien igual